Todo está preparado para el inicio de las octavas jornadas escolares del Teatro Municipal Concha Espina que organiza la Concejalía de Educación y Cultura que dirige Juncal Herreros. Una campaña de teatro y música escolar que en esta edición ha batido récord de participación con cerca de 20.000 solicitudes y 12.759 plazas concedidas y que además tiene como peculiaridad que es la única que existe en Cantabria totalmente gratuita para los escolares. En opinión de Herreros esta gran demanda que se ha duplicado desde la primera edición en 2007 pone en manifiesto la gran cantidad de unas jornadas que cada año generan más interés entre los centros educativos de la comarca. Como ejemplo de esta evolución ha citado el curso 2007-2008 en el que se ofertaron 5.062 plazas y se solicitaron 8.828 y el curso 2013-2014 en el que se solicitaron 19.196 y se concedieron 10.482. Según ha informado la Concejal de Cultura las jornadas escolares comenzarán el 3 de febrero con la representación del niño erizo a cargo de la machina en horario de 10 de la mañana y 12 del mediodía un espectáculo al que asistirán 918 alumnos y alumnas de entre 7 y 11 años de 13 centros educativos del municipio. Respecto a los espectáculos más demandados de esta edición ha citado la ópera Guillermo Hotel y los espectáculos infantiles La Sirenita y Los Tres Osos. La Concejal de Cultura ha recordado que esta edición de las Jornadas Escolares del Teatro y Música del Teatro Municipal Concha Espina presentan varias novidades además del incremento del número de plazas. También se ha aumentado el número de funciones, se representarán 11 espectáculos y habrá 27 funciones frente a las 19 de la anterior edición con el objetivo de que todos los alumnos de cada ciclo puedan ver la misma obra de teatro y se han incorporado a la programación los talleres espectáculo Teatros Clown Flicks para alumnos de 12 a 18 años, teatro interactivo durante el cual voluntarios del público suben al escenario para realizar experimentos científicos y un espectáculo de inglés para niños de primaria.